Los integrantes de la Comisión Especial del Congreso de Guerrero, para dar seguimiento a los hechos violentos ocurridos en Iguala, encabezados por su presidente Tomás Hernández Palma, se reunieron con sus homólogos federales para construir la estrategia y el plan de trabajo que desarrollarán de manera coordinada. En el encuentro, los legisladores coincidieron en la necesidad de trabajar de manera conjunta y organizada, además de que señalaron es necesario analizar la estrategia para coadyuvar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos de violencia. La Comisión Especial que integran los diputados guerrerenses entre sus actividades contemplan establecer vínculos con los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos en defensa de los derechos humanos, además de desarrollar encuentros con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y así sumar esfuerzos y coadyuvar con las autoridades correspondientes a nivel federal y local. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados La Comisión Especial de la Cámara de Diputados